¿Qué tal amigos de Nacional TV Perú? El canal que une a los peruanos Nos encontramos justamente con el gran cantautor, escritor, productor, promotor de eventos Que nos presenta, bueno hoy día viene como su poqueta de escritor Nos presenta Chocopongo Testimonio de un líder scout en acción Estoy hablando de Rodaki ¿Qué tal Rodaki? Bienvenido a Hablando con Parker Y coméntanos, bueno tienes varias facetas mi hermano Eres escritor, ahora bueno escritor, cantautor, promotor de eventos, activista Pero esta vez vienes con tu faceta de escritor porque nos vas a hablar un poco de este libro Yo propongo Testimonio de un líder scout en acción Y todas las experiencias que has venido trabajando más de 20 años con scout Tú me decías del año 99 hasta ahora ¿Qué tal? Bienvenido, coméntanos un poco de este nuevo libro Este libro, ¿no? Es tu primer libro creo que sacas Oficial, oficial, esta faceta cuando escritó Sí hermano, muchas gracias por la invitación, gracias por la apertura, por apoyar a la carrera artística En este caso de otro compatriota, ¿no? Todos salimos juntos adelante Y sí, efectivamente estoy presentando, promocionando mi libro Yo propongo Testimonio de un líder scout en acción Eso, el libro contiene un año completo de trabajo acerca de lo que se ha venido haciendo silenciosa y sistemáticamente dentro del marco del movimiento scout Y de la renovación que se está dando al interior del mismo, ¿no? Hablo de una renovación porque existía un monopolio scout que estaba avalado por una ley, la ley 16666 Pero ya desde la época a la fecha han pasado dos reformas constitucionales Y aunque algunos la siguen mencionando Pero en verdad esa ley es inaplicable, ya fue del que contrafue Y al día de hoy existen más de 10 organizaciones que promueven el movimiento scout, ¿no? Entonces todo esto se puede ver desde adentro, desde la perspectiva de alguien que está súper involucrado Que es mi caso, no, yo estoy muy metido en el tema Y ahí es donde uno va a poder encontrar qué es lo que se ha venido haciendo Qué es lo que está haciendo, qué organizaciones que hemos ido trabajando Desde, bueno, desde la asociación peruana de cultismo Que es la organización que yo lidero, ¿no? Ahora, digamos, ¿desde qué año? O bueno, ¿desde qué edad? Bueno, ya me dijiste que desde el 99 Pero, ¿desde qué edad y cómo te nació esta afición por ser un scout? ¿Alguna vez he anunciado un scout? Yo también tuve un tipito como un scout ¿Pero dónde nace esta afición de ser un scout? Ah, ¿cómo nací? Claro, ¿te picó el bichito? Sí, en verdad yo de chico, como todos, mi amigo, mi vecino de mi cuadra, de mi barrio Me pasó a la voz porque sus hermanas estaban en el grupo Samuel 290 Eran Roberts, o sea, eran chicas mayores 290, y me dijo, oye, hermano, ¿por qué no vamos todos los días a los scout? Que se estábamos juntando ahí por el colegio claretiano en el Parque de las Liendas En esa época el Parque de las Liendas no tenía, pues, las monedas que tenía ahora Si no había el estacionamiento, todo era de piedritas Y la gente podía hacer actividad adentro, ¿no? Nosotros íbamos, yo fui una vez, me enganché Y me quedé como 4 o 5 años ahí, desde los 11 hasta los casi 16, casi hasta quinto secundaria Yo después acabando el quinto, ya me fui a 38 servicios militar, soy licenciado de la fuerza armada Y de ahí como que me desaparecí Y de ahí mi causa, mi mismo amigo, que me pasó la voz la primera vez Se aparece y me dice, oye, ¿por qué no vamos a los scoutes de nuevo? Y yo, pero ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de Manuel que estaba contigo en la misma patria? Yo era el del Patria de Lopardo Entonces, en esa época había un chico que era un pelucón, bueno, ese pelucón ahora, ¿no? Pero había un chico que era un pelucón Que era mi parlor de patrulla Y él ahora estaba liderando en ese grupo Y me dice, ¿por qué? Vamos, que él está ahí, ya vamos a pasar la vida y a conversar con la gente Y yo fui y me volví a enganchar Pero ya como adulto, ¿no? O sea, yo soy así del año 99 ya Ahora, tú me decías justamente, hablando, que los scouts tienen una preparación Así como inicial, primaria, secundaria, ¿no? Cursos, ¿no? Acá es un tema porque tú me decías que era el primario, secundario y lo que son ya los superiores Coméntame Y los voluntariados mayores, los que ya tienen más edad Coméntame cómo es la preparación de un scout y cómo es la formación Porque también es una carrera, ¿eh? Bueno, no, de repente no ganas Pero es voluntariado, ¿no? Pero es como una carrera, ¿ah? Sí, o sea, me explico Hay tres ramas de trabajo dentro del marco del movimiento scout, ¿no? Está la rama equivalente a primaria que es la rama de lobatos Ya Que es un monolígono sin niñas La rama equivalente a secundaria que es adolescente Estamos hablando de los 11, 12 hasta los 16, 17 en medio Los scouts de trompa, que estamos formando una patrulla, etc. Y está la equivalente a superior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para comprar trufas Que es 17, 18 para arriba, hasta los 21, 22, 23 Depende del país también, ¿no? Porque algunos países están más edad y lo que pueden Ahora, cada rama es autónoma entre sí Pero están todas interconectadas, ¿no? Todos hacemos movimiento scout Pero cada rama de trabajo tiene su propia literatura base, ¿no? O sea, para el caso de los niños hay una literatura base específica Para el caso de los adolescentes hay una literatura base específica O sea, libros específicos, herramientas de trabajo específicas Metodología de trabajo específica Y para el caso de grandes también, ¿no? Ahora, en todos los casos hay adultos, ¿no? Que supervisan el trabajo, que impulsan el trabajo Para que se desarrolle el liderazgo y la gente pueda recibir otra vez estas experiencias Formación de valores, ¿no? Ahora, digamos, y comínganos con el tema, claro Cada sección tiene su... Su forma, su forma de trabajo Todo es movimiento scout Pero cada sección tiene su manera Y las personas que ya son mayores de 25 Que ya tienen una edad más... Como en mi caso Como en tu caso... Este... Yo soy líder adulto O sea, yo soy líder adulto Porque soy responsable de una unidad Y o porque participo de la... Institucionalmente una organización, ¿no? De hecho, yo he trabajado con gente que es mucho mayor que yo Uy, mira, hace como... No, pues, cinco años, ocho años ya Este... Vino René Plasencia Y René es un señor que tendrá... Ahorita debe ser como 85 Si no tiene 90 años Y el señor era recontrapilas O sea, después ha venido a visitarnos de... Bueno, el vino de Chile Ha venido a visitarnos de Colombia De un falotronador Jorge Saúl Gómez Rueda Entonces... Jorge Saúl debe tener ahorita Creo que 90 años por lo menos O sea... Pero él ha venido hace menos de 10 años a Perú O sea, a compartir O sea, a trabajar con nosotros Y es bien bacán O sea, hay un contacto intergeneracional Ahora... Este contacto intergeneracional En Perú particularmente Se ha perdido En el movimiento SCAO Porque en la época del terrorismo Tú sabes, pero la gente estuvo migrando La crisis económica O sea, se desmembraron un montón de cosas, ¿no? Y ese no es el caso, por ejemplo, de Chile Yo tengo la suerte de haber viajado a Chile un par de veces Y ellos tienen la cultura SCAO Ya desarrollada Entonces tú tienes familias Donde los abuelitos han sido SCAO Los papás han sido SCAO Los tíos Entonces para ellos es muy natural Que se vayan de campamentos Y demás Pero a qué voy con esto Es que esa conexión Esa interconexión se perdió En el país en ese momento Y ojalá que se pueda recuperar Dentro del marco de esta renovación Ahora, ¿qué te lleva a ti a escribir este libro? ¿Y qué es lo que vamos a leer? ¿Lo que vamos a ver? Porque vemos fotos Vemos cosas muy bacanas Por partes ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Y qué son las experiencias que vamos a tener acá? Es picante, ¿ya? Yo dirijo una asociación Mi grupo es el Grupo Scout Ways Profunda Nosotros hace 17 años 17 años, 2005 Bueno Decidimos retirarnos de la asociación de SCAO Voluntariamente Nos retiramos como un grupo completo Compromiso de los padres también Y todo lo demás Y decidimos continuar siendo SCAO Entonces eso en ese momento Sentirá una polémica ¿No? Que no, que cómo va a ser SCAO Si no es la asociación Y no es el que se va a decir Por eso yo hablo de monopolio SCAO Porque había como una madre ¿No? Pero nos rompimos esa madre Pero al día de hoy Hay más de 10 organizaciones Como decía, ¿no? Entonces yo estaba trabajando En hacer una ayuda a memoria De las actividades que hemos hecho Dentro del marco de la pandemia Y los 200 años de independencia del país Porque el país estaba como detenido ¿No? Entonces estaba como parado Entonces quería hacer como una ayuda a memoria Pero hacerlo desde la forma institucional Es un entrampamiento pero terrible Porque si vendes un libro Las urnas y todo eso Y demás en verdad es bien engorroso Y es bien duro Sobre todo para las organizaciones Que somos sociales Y que no tenemos ninguna fuente De financiamiento Cero, absoluto ¿No? Sea del gobierno Sea de un privado O de un padrino Lo que sea No hay, ¿no? Entonces este Es bien duro A sacar un proyecto así Entonces yo estaba dándole vueltas Y ya tenía toda la información recopilada ¿No? Hemos trabajado duro Porque por algo Nos ha publicado libre O sea En todo un control Este Y en paralelo a eso Yo estaba trabajando en música Entonces yo hago música ¿No? Entonces estaba con trilogía Redención Y trilogía Redención Es un proceso Yo lo propongo Como un proceso de expiación Como un producto artístico Es un proceso de expiación Porque Bueno y la cosa es que Hay entre los tres temas Y entre los tres temas Hay uno que es sana Y sana tiene que ver Con el amor propio Y con el desarrollo humano Con el desarrollo personal ¿No? Y ahí es donde Se me termina de conectar la luz Y yo digo No Entonces esto está todo conectado Y finalmente No lo hago como institución Lo presento como yo Total Yo me estaba liderando Y me estaba tomando un sol Entonces este Y le di cuenta los conceptos Y decidí plasmarlo como un libro Ahora Hay una cosa que Me llama mucho la atención Es que Es verdad Tú has sacado una Redención Que es un disco Pero ¿Cuál es la conexión? Vamos a hablar un poquito De los del multiverso O las conexiones Sí Me gusta mucho el multiverso ¿Qué tiene que ver El libro La conexión de este libro Con la canción Con el tema de Redención Como el disco Yo soy consciente ahora Que a veces Explicar lo que hago Es un poco Es un poco complejo Pero así sabes Pues yo que puedo hacer ¿No? O sea Tú Bueno Tú como yo Para poder hacer música Para salir a hacer música Ha habido como un proceso De rompimiento De descascarón ¿No? ¿Cierto? Entonces En mi proceso Primero fue hacer un performance Y luego fue plasmar Las canciones que yo ya había escrito Y demás Todo en clave rock Pero mi producto Lo que salió de mí Lo que parí Es Desde donde yo lo veo Como propuesta artística Es un proceso de expiación Y que yo lo ofrezco Para que la gente lo escuche Y si le sirve Para hacer su catarsis Que le sirva ¿No? Todo en clave rock Entonces Tiene tres temas ¿No? El primer tema es redención Redención tiene que ver Con la forma como las personas A veces ponemos las ideas Por encima de las personas Y no las personas Por encima de las ideas ¿No? Y eso se ve a todo nivel A nivel polimítico A nivel etc Etc Y se genera una densidad Que nos lleva A donde nadie quiere ir A ese lugar Pero ahí terminamos yendo Porque todos pues nos encampamos Y nos encampamos el ancho ¿No? Entonces yo he tratado De reflejar un poco Y descargar la impresión De eso En redención Y por eso Tiene un coro que dice ¿No? No importa nada Solo lo que digo ¿No? O tiene otro que dice O una parte que dice Cállate no piensas Tú no eres mi enemigo Cállate no piensas Yo no soy tu enemigo O sea Tiene esos pedacitos Pero esos pedacitos Están inspirados En esta confrontación Que hay a veces Entre las personas Y las ideas ¿No? En fin Luego está la claridad Y claridad Tiene que ver con El liderazgo Con la pasión Todos de alguna forma Somos seguidos Y también somos seguidores Y estamos en una telaraña Informativa Una telaraña de confusión ¿No? Entonces dice Solo quiero seguirte Llegar contigo hasta el final ¿No? Este O cuando dice ¿Dónde estás? O en el momento que Que dice Entre tanta información Que captura mi atención Si plantan impresiones Taraña de confusión Claro Todo eso Es porque Claro O sea No solamente hay una confrontación Sino hay un bombardeo Constante de información Y uno hay como Está como Ahora No sabe ¿No? Claro Eso es muy cierto Y ahí Y ahí Justo cierra Teología de redención Con Sana Entonces Sana es la que se conecta Con el libro justamente ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Sana Sana empieza con Yo propongo Para que otro haga No funciona así No Y eso es Y esa es mi forma De proponer Lo que yo propongo ¿No? Te digo Genial Es una muy buena conexión La literatura con la música Me ha costado Me ha costado Poder verbalizarlo No Que sí Demasiado Esa conexión Esa conexión Esa conexión De la música Con la literatura Es muy buena ¿No? Por muy pocos Aunque sí se ha visto caso De ver conexión Un poco de la literatura Con la música Ahora Ahora Justamente Lo que te preguntaba ¿No? ¿Qué es lo que presenta esto acá? Tus vivencias Los acampamientos Que has tenido ¿Qué es lo que vamos a leer En este libro De Yo propongo? Mira Ahí está El conjunto de acciones Que se han realizado Completamente En un año específico ¿No? Con muchas acciones Que se han realizado En un año específico Dentro del marco del movimiento Esto incluye La campaña 200 Perú Por los 200 niños independientes Del país En un seminario Esto incluye Las relaciones con Carta de la Tierra Los talleres que hicieron Esto incluye La relación con La Federación Mundial De Cánceres Independientes Cuya primera visita A Perú Fue promovida por nosotros ¿No? Y el curso Que se realizó También en el 2020 Para líderes adultos También promovido por nosotros Bueno Y ahí Se también estuvo En este curso Que hizo otra asociación Scout Se va a encontrar Menciones a las Uy Mira Hay 11 testimonios Adicionales al mío Que son Forman parte del libro Y el libro además Tiene fotografías No sé si lo podemos Sí, claro Lo podemos mostrar Está en parte de las unidades Hay un reporte económico Hay un reporte económico Hay un reporte económico Hay un reporte económico Cuántos millones Hemos movido Para hacer todas estas acciones Ahí está Entonces este Sí Por favor La cama Ahí está Está moviendo todo Sí Imprimir un libro Ha sido una odisea Está Este libro está registrado Tiene depósito legal Tiene ISBN En Perú De hecho Originalmente Yo lo publiqué En Amazon Que ha sido el camino Más directo para mí Para publicar Pero en Amazon El libro cuesta 15 dólares 15 dólares Son casi 60 soles 55 soles Y con la economía Que tenemos No Y además de eso Hay que pagar el envío Porque lo imprimen En Estados Unidos Y si el envío cuesta 20 dólares Entonces Entonces me decían Hermano Yo te quiero Abrir tu trabajo Pero ya 130 soles Eso me puede dar En tu libro Y ya Bueno Hermano Y yo no entiendo No estoy a tu nivel No Ni siquiera el mío Porque para mí También 140 soles Traer un libro Claro Dios gracias a Este A A A Usar tu obra ¿Cómo te hago un poquito de eso De Amazon? Porque he escuchado que muchos editores Publican sus libros en Amazon ¿Cómo es? De manera virtual ¿Tú lo puedes leer de manera virtual? ¿O lo hacen de manera física como esto? Yo tengo las dos versiones en Amazon O sea De hecho tres versiones Ya Tú puedes comprar la versión física Que te la imprimen en Estados Unidos Y te la mandan a Perú Y bueno Pagas el envío O puedes comprar la versión digital Que lo lees Te lo mandan en un archivo Y tú lo lees ¿No? Etcétera ¿Tiene un costo eso? Sí 3 dólares 10 soles 3 dólares Compras una 3 dólares ¿Cómo es tu cliente? La versión de libro digital En Amazon 3 dólares Ya Entonces Y hay una versión Kindle Kindle Es que no sé cómo se pronuncia Porque es la T con la L y la E Bueno Kindle Como se pronuncia De Amazon Que es como que tú tienes Como una suscripción Y tú lees todo lo que tú quieras De Amazon gratis Algo así ¿No? Porque no se paga 5 dólares No sé cuánto se pagará Porque yo no tengo la suscripción No puedo decir Pero si tú tienes Kindle de Amazon Tú lees todo lo que tienes Amazon gratis Me acuerdo yo Son tres versiones Bueno Son tres kits Que te da Amazon ¿No? Creo que El que tú me contabas El primero Que ellos imprimen el libro Y te lo hacen Con material americano Pero casi sale un juego de la cara ¿No? Imagínate un libro Y demora el enemigo ¿Ah? Me estaban Bueno Cotecí algunas imprentas Y me estaban pidiendo 90 soles por ejemplar 60 soles por ejemplar 50 soles por ejemplar Para un mínimo de 300 ejemplares 500 ejemplares Eso es una cantidad de dinero Que yo en fin de tiempo No tengo disponible Lo que no hay manera Y bueno Tú sabes que la creatividad Nos caracteriza a los peruanos Exactamente El peruano se caracteriza por la creatividad Y se caracteriza por el ingenio No voy a contar el secreto No puedo contar el secreto Pero si puedo hacer un cherry Entonces me aboqué a investigar Un poco el proceso Y logré con un poco de creatividad Sacar esta publicación Impresa a colores ¿No? A un costo de venta De 30 soles Que ya pues es otra cosa Ya Otra cosa ¿No? Yo vi un satiguel Que es mi prima Y eso cuesta Para mí era una millonada ¿No? Entonces yo le di la vuelta Y finalmente yo mismo Me parezco a mi libro O sea la verdad es así Porque tú vas a ver Editado por Romo Ponce de Leado Pero eso soy yo pues no Lo más directo Lo más sencillo Lo que te vas a ahorrar ¿No? Sí, sí, no Está bien hecho Todo ya ¿Ya ha pensado Pues entrarlo en la casa De la literatura Hacer una conferencia Pero cuando tú Si me das un libro Hacen conferencias Pero en este caso No has tenido un hinto ¿Has tenido un hinto? Es que no pues Porque trabajar con una editora Eso implicaba Canalizar mi impresión con ellos Y además los costos adicionales De la edición Y en verdad Claro, yo hago labor social Pero yo no soy una persona acomodada O sea, puedo que sea una persona preparada Pero una persona acomodada No soy Entonces esa inversión Yo definitivamente no la tenía Y recurseando Dándole la vuelta a las cosas Buscándole tanto y demás Y encontrar la manera De yo mismo imprimir mis libros Con una gente Y este Y más Así que imprimir mis libros Muchachos Miren, mi libro ha salido a 30 soles 120 páginas Tapaño a 5 Así que si ahí quiere Imprimir también Me escribe también Al rededor Porque ya va Blah, 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 flip Compartamos Y vamos a los portales No hay ningún problema Tienes que pasarme ese contacto 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 Porque si no, ¿de dónde? Tienes que pasarme ese contacto Porque también quiero lanzar mi libro Hace tiempo quiero lanzar mi libro Y no, no entiendo Lo que pasa es que Me gusta leer Tengo un transmitir Pero a veces me aburre Escribir Y a veces Es un Me da frujera, ¿no? Es duro, es duro A diferencia de la música Es duro, es duro Es duro Es como que no, pero También escribo Tengo muchas historias En borradores Pero lo dejo ahí en la mitad Me da frujera Porque es toda una vaina Que no sé, ¿no? Pero hay que ser muy valiente Para dedicar tu un año No sé, es decir Sí, no, mira Lo que hay que hacer primero Siempre es Canalizar la data Y plasmarla en un word Ordenado, desordenado Lo que fuera Y luego va tomando forma Originalmente Yo, por ejemplo El índice que está aquí Ese índice Yo lo había planteado Completamente de otra manera Yo El último capítulo del libro Yo originalmente Lo había planteado en el primero Que era el de reportes, ¿no? Y este Entonces yo Lo hice leer por unas personas Y me dijeron Oye, pero ¿cómo vas a poner Los reportes por al principio? Que horrible No hay nada que ver Esto mandalo a nexos al final Y esto no sé qué Y va, dale la vuelta a esto ¿Por qué? Se va el municipio O sea Hubieron algunas personas Que me dieron feedback, ¿no? Leyeron un material Y me dijeron Oye, pero esto Mucha, hermano Mejor cuadro Lo tienen acá Para que sea más atractivo No sé qué Porque, ¿eh? Vale, etc Recibí ese feedback Me tomó también Tiempo procesado Donde es que Ahí apuntilo No, no O sea Tienes que darle la vuelta Para que pueda parir la situación Y ya Finalmente dije Ya está Ya No quiero más atrás Ah, y ahora Y ahora registrarlo Y ahora con la impresión Y ahora no sé qué Es una vaina Ahora Es genial Porque es esto Porque es que para escribir Una precuela a esto, ¿ah? Lo que estás contando, ¿ah? Es una precuela de yo Hay muchas historias Hay muchas historias Mira, voy a publicar otro libro este año Te lo, te lo En primicia ¿Por qué no? Pero es un libro de metodología ¿Metodología? ¿Qué metodología? Lo que pasa es que en En el movimiento scout Existe una rama Que es la rama roda Ya Que es la rama De los chicos más grandes 18, 18 para arriba Entonces esta rama Tiene una escalera Como línea de carrera Como quien diría, ¿no? Pero tiene un sistema De trabajo específico Ya Entonces Nosotros desarrollamos Un sistema de trabajo específico Que lo hemos probado Lo hemos experimentado Ha funcionado Y todo lo demás Y eso es lo que voy a plasmar En el otro Ahora En el otro Ya viene por el segundo semestre El año Está bien Enrodo aquí Sí Comentarme Tus experiencias Como scout ¿Cuáles son las experiencias Más locas Que todos teníamos Como scout Y Oh wow Las anécdotas Que uno tiene Por lo tanto Tantas cosas Que un paso Muy scout Estamos en Chilca Obviamente Chilca No es lo que era Hace 10, 15 años Ya Este En Caminata Éramos Tejas Próximamente Andamos en la patrulla Y Nos habíamos metido Por la parte De las ladrilleras Toda esta zona Era una zona aislada Y había Unas granjas Avícolas De pollo Que eran gigantescas En medio De la nada Absoluta Y ahí Cerca Hay una base Una base Aérea También O sea Todas estas Estabamos Madrugados De la mañana Caminando Y en algún momento En una zona De roca En la parte Del mar Había como una ranura O sea Imagínense La roca Como una ranura Como una ranura Estaba ahí Y se veía Oscura 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 Como si fuera Entrada De una puerta ¿No? Entonces Vamos a eso ¿Qué será eso? ¿No? 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 No me acuerdo Cómo se llama Ahorita Una película Que era de terror Que justo Hay una Que están Que están Corriendo Y justo Al último Al último Al último Que está atrás Sale como Un monstruo Gigante Y se nos chupa Y se enoja A todos Y nos vamos a correr Y al último Que está atrás Se nos va a jalar Una cosa gigante No, ¿Qué va a pasar? Bueno, en fin La cosa es que no pasó Nada de eso Felizmente Y la cosa es que salimos Pero si se interesa Ese grito No, ¿Qué sentimos? Salimos corriendo ¿Qué sentimos? Corrimos Impactoso Claro Ese Uno Este Después Después ¿Qué te puedo contar? Bueno Y a cosas más bonitas Nosotros ganamos Una competencia De proyecto Promovida por Cartas de Terra Internacional Y del gobierno Nandés En 2009 Sembramos árboles En Uruguamba Lo cual fue Super, super bacán Estaba en Paraguay Con mis robots Nosotros hemos ido Por tierra Por tierra Nosotros hemos Un pescado Que funciona En la calle Por ser así Por eso La gente a veces Se le funciona Y dice No, pero entonces Tu no funciona Tu patrocinada No Trabajo duro Sostenido Y práctico Nos hemos ido a Paraguay Por tierra Hemos ido a Argentina En algún momento Por tierra También 22 días Incluyendo 6 mil dólares De compromiso De salir del país A mi nombre No, eso quiere decir Operación O lo que sea Que el espacio No tienen que responder Etcétera Son motóxicos O negativos No tiene por qué ser así O sea La gente puede desarrollarse De muchas formas Muy locales Pero hay que dar Tengo una duda ¿Las guías exploradoras Son los scouts? ¿Es algo parecido? En el origen del movimiento De su esposo De su hermano De su hermano Y todo lo de Mato Guías De liderar Todo ese proceso También haciendo Movimiento Scout O sea Es el mismo fondo El movimiento guía Es el mismo fondo Ahora En el pasar del tiempo En el trasculto del tiempo El movimiento scout Adoptó el ingreso de chicas Entonces Se quitó el boy scout Y se usa solamente scout Ya como en general Refiriéndose a chicas O a chicas Independientemente a Pero el movimiento guía Sigue El movimiento chicas guía Sigue Y bueno Si Hasta donde yo entiendo Solo aceptan mujeres Nada más Eso es lo que entiendo En Perú también Hay chicas guías Pueden buscar En su casa Chicas guías Sí Las chicas guías Sí Coméntanos En la avenida de equipo He visto que sé Que esa es una organización De los boy scout Porque muchos también Siempre tienen esa duda Y también Sí, claro En la avenida de equipo A 5140 Está la asociación de scout De Perú Que es la organización scout Más antigua en Perú Y de donde Todos los que Bueno Por lo menos Los que yo conozco Que han armado Su organización scout Han provenido de ahí Yo he provenido Y provengo de ahí Pero yo ya no estoy ahí Si te sales De esa organización Hay algún problema Te pueden vetar No sé Sancionar No, no, no Eso es un discurso De Eso es un discurso Del pasado Y que no corresponde A la realidad ¿No? O sea, como decía Hay ahorita más de 10 organizaciones Que hacen movimiento scout Las organizaciones Se constituyen en Perú Acorde a las leyes peruanas Y a ninguna otra situación más Entonces había esta ley La ley 16666 Que decía Imagínense la época O sea, es importante Para reflexionar En esa época Había una ley Que protegía El movimiento scout Y lo protegía Generando que la única asociación Que existía en ese momento Sea la única Que podía usar La terminología Los uniformes De la batimbre postal De los no terreno Franquicia O sea, tenía un montón De beneficios Sin embargo Eso en el tiempo No solamente se perdió Sino que además Ya no tiene vigencia No es real ¿No? Entonces si Si fuera real De hecho yo tendría Un problema judicial No tengo ningún problema judicial No me interesa En el problema judicial Si alguien lo quiere hacer En el caso de mi hijo Se puede meter dentro Ningún problema tampoco Este Pero no es real Porque no tiene base O sea Nosotros hemos pasado Dos reformas constitucionales Y no hay ley Que puede estar por encima De la constitución La libertad de las personas La libertad de asociación La libertad de expresión La libertad de pensamiento Y todo lo demás Entonces yo me declaro Miembro del Movimiento Scout Porque yo estoy identificado Profundamente Con un planteamiento Que hizo el fundador Del Movimiento Scout Este planteamiento Está contenido En la promesa Y ley Scout Y eso a mi me llena Me parece que está Super bien planteado Me parece que el tipo Es un capo Que armó bien Los conceptos Que armó La forma de trabajar La metodología Scout Y a mi me ha llenado tanto Que desde el año 99 Como digo Yo sigo voluntariamente Al movimiento Hace más de 20 años Y este Bueno Y terminaba haciendo un libro Y terminaba viajando Estoy en Holanda En 2010 También invitaba En Holanda Sí Sí En verdad Yo he aprendido muchísimo El Movimiento Scout Me ha dado Muchas oportunidades Hemos hablado Hemos hablado del Movimiento Scout Porque eso es importantísimo Y te felicito por todo Lo que viene al 100 hermanos Incluido por ese libro Pero hablo de tus facetas musicales Porque también Tú eres cantautor Sí Tenías una empresa Bueno El Lima Roquea Sí Y más Esa faceta Y bueno Has sacado la edición Que tú dijo Que yo he tenido Tu oportunidad de compartir En el motivo Y comentas un poco Esa faceta musical Si también El tema del Movimiento Scout Está inspirado De algunas canciones O en tu nueva ¿Tienes suficiencia? Sí Mira Yo vengo de Claro Estaba Roquea Roquea es una productora Boutique Que promovió Lima Roquea Que se hizo cuatro veces En el parque de la exposición Y nosotros fuimos socios De la Municipalidad Metropolitana de Lima ¿No? En dos gestiones diferentes Que eran antípodas Que eran las instituciones Que tenían los ocio Que se odiaban entre sí Pero nosotros logramos Que el proyecto continúe Sin embargo Y después ya no continúe El proyecto Lima Roquea Porque demandaba un trabajo Sacar ese proyecto Bien denso Porque hay un trabajo político Que hacer Y yo no cerraba Mis cifras en azul Es decir Yo no me veía Finalmente beneficiado Económicamente Ni de ninguna otra forma Como el proyecto Me encantaba el proyecto Me encanta O sea Yo lo voy a volver a hacer De hecho Y ahora me voy a poner En el escenario también Aviso Pero este Ya para mí Se presentaron otras cosas Se presentó este Hip Hop Se presentó este BD Mientras fuimos La franquicia Batalla de Maestros A Perú Yo después Integré Como manager De zona infame También viajamos En medio país con ellos Entonces estuve En otros proyectos Y se presentaron Muchas oportunidades Y luego de todo eso Hice como un stop Una catarsis personal Un replanteamiento Una reinvención Y en la reinvención Yo decidí Poderme en el escenario Y poderme públicamente Entonces Esa es la razón Por lo que finalmente Saqué música O sea Si pues ahorita Yo estoy buscando Guajar Mi carrera artística O avanzar un poco más En carrera artística Pero le voy a poder pasar A hacer evento Porque ya Si yo también Haciendo música Y también me lo pondría En el escenario Por total ¿Quién me va a decir algo Si mi evento Lo realizo yo? Pero eso no es genial Tu performance Que arregido Es el performance Que tienes Que sales con tu ruido Y te loquea Vamos a hacer el libro De la argolla La argolla de Rodolfo Va a ser otro Tiene que ser La argolla del periodismo Pero yo siempre Trabajaba abierto Siempre he trabajado abierto Y más bien De respuesta Por trabajar abierto O sea He recibido Como un obstáculo Que hay gente Que no quería Que uno crezca Eso es así No, claro Hermano Ya que estamos Haciendo tu hermosa guitarra No sé si nos puedes Cantar unas cancitas No de tu Las nuevas canciones Que vas a dar Pero antes que me Antes que me topes Las canciones Antes que me topes Las canciones ¿Alguna canción Inspirada Con esta experiencia Lo que he visto? Sana particularmente Que es la última canción De trilogía Redención Y está conectada Con un libro Tiene que ver Con la experiencia Del activismo O sea Nosotros no podemos Pretender Que alguien Presionado Nuestro problema No podemos Pretender Que opinar Y decir Y ABCD Sobre situaciones Que nosotros No nos involucramos Entonces Ahí es donde Entra Sana Y dice Yo propongo Para que el rojo No funcione así No Confía en el amor Sana Confía en el amor Sana Rompe tu huevo Aprende Y vuela Siguiente nivel Te espera Ese es el mensaje Y bueno Y es una melodía Estamos a Matar Genial Hermano Ahora si Por favor Te lo dejo A derte Agarra una guitarra Gracias Y cántanos Lo que se viene Tu nueva producción Que también Estás por lanzar Por favor Vamos a escuchar Hasta ahí Un pequeño mix Debo dos canciones Para cantar Ahorita Entonces Si que te hago Contestatario Así Un mix Un pequeño mix Así Va a ser muy fácil A base Para que te ganes Este video Que yo te lo pongo Y sin caso No lo puedes ganar Te puedes contactar Con un rodaki Para que te vende El video Que te diga Pues como no Adquirir Este libro Vamos a escucharlo Al gran rodaki Aquí En vivo Y en directo Aquí en Abogando Con Parker Por Nacional Te lo pongo El canal Que uno no te lo pongo ¿Por qué reclamas Que no estoy aquí? Si tú sabes Que yo No soy para ti ¿Por qué preguntas Si soy feliz? Si tú sabes Que yo No miento Besos que no se tiraron Y que en mente Ya fueron Contradicciones Contraindicaciones Y el coro Remedio Que no soluciona nada Como todo Remedio que Se escapa de ti Remedio que No soluciona nada Porque parecido Con la realidad Pero que me dice Remedio que Se escapa de mí ¡Bravo! Bueno, bravo, bravo hermano Bravo, bravo Buenísimo, bravo A la gente Bravo Como dice Bótame tu bar Bótame tu bar Oye hermano, genial Vamos a cerrar el programa después Con tu segunda canción Y nada Pues Digamos Es genial Lo que me has comentado Lo que hemos Hablado un poco De este libro Las experiencias que has trabajado Durante todo un año Año y medio El tema del bicentenario Los voluntariados Y más que todo Sí, las probadas Y más que todo Los valores Acá también estaba Viendo un tema Que también han ido Asentamientos humanos A llevar un poco De la idea Que tiene el SCAO Y es muy importante Es algo genial ¿Qué le podría decir A los jóvenes O a los pequeños Para que se mantengan A hacer un SCAO? Porque un SCAO Como tú dices Es un voluntario Es como ser un bombero Es como ser Alguien de defensa civil Alguien que Aporta a la sociedad Y aporta mucho Bueno, a los más chiquitos Depende de los papás Pero tanto a los papás Como a los adolescentes O a la gente más joven Yo lo sugeriría Que lo vean Como una excusa Entre comillas Como una excusa Para justamente Vivir otro tipo De experiencias Las personas necesitamos Para poder incrementar Nuestra personalidad Nuestro bajaje Conocimientos No sé cuántos Y todo lo demás O sea, necesitamos Vivir experiencias Entonces Dentro del marco Del movimiento Por definición Ya van a pasar cosas ¿No? Va a pasar El diseñamiento De bandera Va a pasar El sembrado de agua Va a pasar El campamento Tiene que pasar La caminata Hay que juntarse Con fulano Hay que juntarse Con vengana Hay que visitar El otro grupo Entonces ya ahí Pasaron un montón De cosas Conociste un montón De personas Encontraste Otro tipo de realidades Hay protocolos Para poder funcionar Con la gente ¿No? Entonces hay gente Que dice Hay gente que se que Y dice Ay, qué vagas Entonces funciona así Y también puede Traer a la amiga Y usa este marco Para justamente El desarrollo personal El desarrollo humano Que es de lo que se trata La vida Porque finalmente Todos queremos desarrollarlo Eso es evidente ¿No? De una manera que la otra Claro Eso es muy cierto Bueno, mi hermano Hemos llegado ya Al final de la entrevista Muchas gracias Por estar aquí Por compartirnos Un poco de tu experiencia Por habernos De este libro Que vamos a sortearlo ¿Quieres saber Cómo nos vamos a sortear? Ahorita le decimos Y nada Tus últimas palabras Mi estimado Rodaki Bueno, agradecerte Por haber venido acá No, gracias a ti hermano Por la invitación Definitivamente Gracias a mi Uri Por la invitación Gracias a mi persona Tv Perú Y a todo el equipo Cucho Acá 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 Que han hecho Un gran trabajo Para por su Adiós Y bravo, bravo, bravo Bravo, bravo En el fleque En el fleque En el fleque En el fleque Perfecto Animarnos Animarnos a que consideren El libro Como una Como no solamente Como un aporte A la carrera De alguien que está Haciendo algo bueno Que estoy haciendo algo bueno Y yo pienso lo que hago Y lo digo abiertamente Este Si no también porque De repente encuentran En el contenido Algo que los Mueva a integrarse Y si no los mueve a integrarse Los mueve a hacer su propia movida Y esa es la idea Finalmente la idea es Liberar el liderazgo El potencial De nuestro país Que está como adorado Por momentos Como secuestrado No sé por qué Y ese es el plan ¿No? El plan es Así es Genial Procrecer Procrecer Bueno Ahora Gracias a mi hermano Ahora sí Vamos a dejarlo con Rodak Su última canción Pero antes de poder Estirar Quieres saber ¿Cómo puedes ganar este video De que yo lo pongo? Es muy fácil Vamos a subir una foto Con acá con Rodak Y lo único que tienes que hacer Es compartir En manera pública Y etiquetar a Rodak De la vía Instagram Facebook Como tú quieras Y el ganador Ya se va a decir En uno de estos días Y te vas a poder ganar este video Repito Vas a ver la foto de Rodak Y acá con él Acá con el libro Solamente tienes que compartirlo De manera pública Y etiquetarlo En el ministerio En todas las redes Y genial Y genial Y ahí vamos a decir Ganador Y si en caso No ganas el libro Te puedes contactar con él Ahí vamos a dejar Sus números Para que puedas Puedes poner este libro De Yo lo pongo Destruñable de un líder Scout en acción Así que Nay Sí Puedo Puedo ofrecer un descuento De 15% Si no Así que Este libro va a ser Para ti Así que Vamos a ver Fuera más Pero en verdad En un rato En un rato Vamos a subir la imagen Nada Yo me despido Ha sido un gusto Estar con ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Aquí en Hablando con Parker Un programa De entretenimiento Que siempre está escuchando Un poco de todo Artistas, escritores Vamos a tener más invitados La próxima semana Vamos a tener a otro invitado También interesante No lo voy a decir Esta semana ya lo voy a Un poquito voy a estar Descubriando Y lo dejo con Rodaki Su segunda canción Que está por lanzar Hermano Un gusto tenerte aquí Y conmigo será Hasta la próxima Así que ¡Hola! Estamos con Rodaki En vivo Aquí A ver En el parque Sí, Rodaki Rodaki Es rico Nadie quiere Nadie quiere Nadie quiere Que nadie tenga La magia es un poder que puedes encontrar, no dejes de buscar, concreta tu salto ya. La magia es un poder que puedes encontrar, no dejes de buscar, concreta tu salto ya.